Te miento si te digo que no quiero Ver de nuevo esa luna Supongo que no soy el único Que sabe bien en dónde está Tapémonos los ojos Y apaguemos esas luces de una vez Trata de hacerme perderme en tu cuerpo Que yo conozco al revés Tú eres una serpiente Que no me deja ni respirar Quiero desenvolverme Que tú sepas quién yo soy en realidad Volviremos con quién estuvo cada uno en el ayer Si tenemos las ganas Anda, dale, mami, por favor ¿Por qué me acojas en esos brazos? Dime que lo malo va a pasar Y en tus peores momentos Te prometo que también voy a estar ¡Ay! 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 Música 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 Música